Oscar Pistorius consigue la libertad condicional una década después de matar a su novia Riva Steenkamp. Tras uno de los juicios más mediáticos de la historia de Sudáfrica, el exatleta olímpico fue condenado finalmente a 13 años y cinco meses de prisión por disparar cuatro veces a su pareja a través de la puerta del baño de su casa en Pretoria. Pistorius siempre ha mantenido su inocencia y durante el juicio aseguró que la confundió con un ladrón. La familia de la víctima insiste en que Pistorius sigue sin mostrar verdadero remordimiento.